La vida es desigual La vida es desigual La vida es desigual Tienes que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tienes que saber que no es así Que el más tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las penas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval Ay, señores Hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense Hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian ¡Gracias!